Míranos, oh milagrosa, Míranos, Madre de Amor, Míranos, que tu mirada nos dará la salvación. Son tus ojos dos luceros en la noche del dolor, dan aliento y esperanza al humano corazón. Míranos, oh milagrosa, Míranos, Madre de Amor, Míranos, que tu mirada nos dará la salvación. De tus manos extendidas brotan rayos de fulgor, Son las gracias escogidas que a tus hijos dan, Señor. Míranos, oh milagrosa, Míranos, Madre de Amor, Madre de Amor. Míranos, que tu mirada nos dará la salvación. Míranos, oh milagrosa, Míranos, oh milagrosa, Míranos. Míranos, oh milagrosa, Míranos, Madre de Amor.